Se que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, llenarme de valor, estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Que sea a cambio, y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer, y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor no acaba ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer, y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor no acaba Cuando estoy solo, me pregunto en la oscuridad de mi cuarto Si valió la pena tantos veces y tantas caricias Te entregué todo mi amor, y toda mi vida ¿A cambio de qué? A cambio, a cambio, a cambio de nada De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer, y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor no acaba A cambio, a cambio, a cambio de nada De ver amanecer, y de poder saber que tú estás en mi cama